Empezar como con conceptos básicos y hablar un poquito de la agenda internacional y la agenda nacional, sin aburrirlos, porque eso es una parte medio ardua, a veces un poco pesada, pero bueno, por lo menos caracterizar un poco y marcar y conceptualizar en estos temas, ¿no? Y bueno, en principio lo que queríamos era empezar un poco por comentar algunos desafíos que tiene este siglo XXI, en el que nos toca vivir, que son bien distintos de repente de los desafíos vividos en las décadas anteriores, donde en realidad justamente se da, sin duda que hay un crecimiento económico muy marcado, en realidad la tabla esta que podemos ver acá, ustedes pueden ver mi mouse, ¿verdad? Supongo, ¿sí, no? ¿Sí? ¿No? ¿Esto no lo ven? Bueno, les cuento igual. Acá vemos una gráfica, en realidad, que muestra un poco el aumento de la población mundial, desde que el hombre estuvo sobre la tierra, digamos, hasta nuestros días, ¿no? Y ahí vemos, justamente, en los últimos siglos, digamos, un aumento que es exponencial, que se da cada vez más marcado, digamos, y más rápidamente. Este, esto un poco, obviamente, está dado porque han habido mejoras en la higiene y en la salud, mejoras en la esperanza de vida, digamos, ¿no? Este, adelantos tecnológicos, disminución de la mortalidad infantil, disminución de los conflictos bélicos, este, y bueno, y sobre todo esa población, este, en este crecimiento exponencial que se marca acá en esta tabla, en realidad la tendencia es que es una población que se ha ido concentrando cada vez más en ciudades, más de 7.000 millones de habitantes viven en ciudades, y de esa población, en realidad, en el 2018, casi un 55%, digamos, vivía, se concentraba en ciudades, y esa cifra va a seguir en aumento y va a duplicarse para el año 2050. Y bueno, y además, en realidad, otra de las características también es el aumento de las presiones migratorias. La Tierra es nuestro medio ambiente. La capacidad de nuestro medio ambiente para proveer espacio, alimentos y energías son limitados. Los seres humanos prosperan en menos del 17% de la superficie de la Tierra, pero solo el 4% se dedica a la siembra de cultivos. Aunque dependemos de estos recursos limitados para nuestra supervivencia, seguimos aumentando nuestra población como si fueran inagotables, lo cual es el punto central de nuestros problemas ambientales. En este mapa, mostraremos el crecimiento de la población desde el año 1-S hasta el presente, y proyectaremos nuestro crecimiento hacia el año 20,050. Las concentraciones de población serán indicadas por puntos, cada uno de los cuales representará a un millón de personas. En las áreas en donde personas no vivan en concentraciones de un millón, los puntos se colocarán en el centro de un rango aproximado. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, en la tabla se veía, una cifra que es muy impactante es que hay un 21%, un quinto de la población mundial vive con menos de 1,25 dólares por día. Entonces, bueno, justamente esta realidad de nuestro siglo XXI, también nos está mostrando estas cifras que son como muy fuertes y que también nos interpelan. Y estas cifras van en aumento. Para el año 2030 se prevé un aumento del 30% de la demanda de agua y también de la demanda de energía y de alimentos en un 50%, ¿no? El aumento. Entonces, bueno, son cifras que a su vez van creciendo y que generan cada vez una presión cada vez más fuerte entonces sobre estos recursos que no son renovables y que tienen que ver con la naturaleza y con el planeta Tierra, ¿no? Entonces, bueno, acá a nosotros nos gusta también traer como este ejemplo que es una gráfica, una forma como de verlo gráficamente y un concepto que es como importante para esto que de alguna manera tiene que ver con el techo medioambiental o los límites planetarios. Pero, digamos, por un lado nosotros tenemos necesidades sociales, que acá se dice base social, necesidades sociales que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Que a su vez están consagrados en los derechos humanos, bueno, acceso a agua, agua potable, a tener ingresos en la educación, bueno, una serie de derechos humanos que generan de alguna manera lo que está dentro de la dona, de esta, ¿no? Que la dona sería como una forma de graficar un espacio seguro y justo para el desarrollo de la humanidad, pero que no tiene que dejar de tener en cuenta que hay unos límites medioambientales. Ahí va, ahí ven el de Gus. Yo marcaba el mío, pero obviamente, claro, está bien. Gustavo, gracias, Gus. Donde, si de alguna manera no salimos de esos límites medioambientales, empiezan a generarse justamente este tipo de problemas que estábamos mencionando, como puede ser uno de ellos el cambio climático, pero también tiene que ver con un consumo excesivo de agua dulce, que también es un recurso que es escaso, como tiene que ver con los ciclos de nitrógeno y de fósforo, como tiene que ver con la acidificación de los océanos, con la contaminación química, bueno, una serie de problemas, la pérdida de biodiversidad que recién la decíamos, la erosión del suelo y los cambios de uso del suelo que generan erosión, el tema de la capa de ozono, digamos, el agotamiento de la capa de ozono, bueno, una serie de problemas ambientales, digamos, donde el cambio climático es un problema más y que tiene que ver justamente con esto de exceder el techo medioambiental que nos proporciona nuestro planeta y los recursos naturales, ¿no? Si excedemos ese techo, bueno, estamos entrando en problemas, ¿no? Y por eso, bueno, esto es una, como recién yo les comentaba, es una forma como de alguna manera de integrar esta problemática ambiental con las necesidades sociales, y bueno, y también esto está generando también algunas visiones que está diciendo que en realidad ya no alcanza a compensar un desarrollo sostenible porque ya está Donat, en alguna de estas dimensiones, ya se ha, digamos, accedido el techo medioambiental, como por ejemplo en el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o el tema de la cantidad de nitrógeno, digamos, producida. Entonces, bueno, algunas de estas cuestiones ya están excedidas, entonces, bueno, no es suficiente hablar de un desarrollo sostenible, sino que deberíamos empezar a hablar de un desarrollo regenerativo, un desarrollo que a su vez regenere, de alguna manera, ecosistemas perdidos, o regenere ambientes que ya están degradados, bueno, que en realidad tenga en cuenta de alguna manera la regeneración de algunas de estas cuestiones que ya están excedidas y que se han perdido. ¿Bus? Bien. Entonces ya entramos en el tema de cambio climático, que es un poco lo que nos trae a la conferencia de hoy, ¿no? Dentro de esta problemática, el cambio climático es uno de los problemas, como decíamos. Y el cambio climático, digamos, la definición que le ha dado el panel de expertos, que accesora, digamos, a los gobiernos en Naciones Unidas sobre el cambio climático, dice que es el aumento de la frecuencia, intensidad y o duración de los eventos climáticos extremos, como pueden ser lluvias intensas, temperaturas extremas, sequías, tormentas intensas, asociado con el aumento del nivel del mar, en mediciones tomadas en largos periodos de tiempo. Si querés seguir una más, Gus, y después mostramos el videíto, que no sé capaz que lo puede cargar sin ahí, no sé cómo hacemos. Pero el cambio climático definido de esa manera, digamos, también podemos decir cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra como planeta y cuando vamos al derretimiento de los glaciares o a otros momentos en la historia, han habido otros cambios climáticos. Pero se llama el cambio climático, el que vivimos actualmente, que es el atribuido a justamente la acción del hombre, y esto que lo veíamos como en las diapos anteriores, sobre los recursos naturales y sobre la actividad del hombre sobre la Tierra. Entonces se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y esto sumado al incremento de la variabilidad climática natural, a su vez observado durante largos periodos de tiempo. Para que se pueda hablar de un cambio climático, tenemos que tener observaciones en un periodo de más de 30 años, digamos, en términos de alteraciones en la atmósfera. Si no estamos hablando de cuestiones de corto periodo de tiempo, se llama variabilidad climática. Bueno, esa variabilidad también tiene alteraciones, digamos, por la actividad del hombre antropógena, pero en realidad cambio climático es estas cuestiones más tomadas en periodos más largos. Y bueno, esto se debe a la influencia humana, las emisiones antropógenas recientes de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, sobre todo, ¿no? Los más importantes, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que han ido en aumento por el crecimiento económico y demográfico, que de alguna manera veíamos antes como la característica de este principio del siglo XXI. Si quieren podemos ver el otro video, no sé, Sina, si pudiste cargarlo. Sí, ya se los, ya comparto la pantalla. Dale, genial. Muchas gracias. Vamos bien hasta ahora. Si hay dudas o algún comentario o algo, están invitados a realizarlo. Acá vamos a ver un video que en realidad es de la NASA. La NASA tiene información muy interesante, justamente a partir de satélites instalados en diferentes puntos, donde que vamos a ver son, en azul, cuando la temperatura baja, son dos mediciones de temperatura a partir de satélites, que de mediciones de satélites. En azul, cuando baja, en blanco, cuando la temperatura es la misma, no hay cambio, y en rojo, cuando aumenta. rojo. 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 roj Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, también hay otros videos vinculados como el derretimiento de los glaciares, también medidas así a partir de datos de satélite, que son bien interesantes. Así que los invito también a poder bichar esa información porque es bien gráfica además, impacta realmente. Bueno, acá en realidad lo que mostrábamos un poco era esto que lo hablábamos recién, esto lo muestra de forma un poco más gráfica, que es este, bueno, estos gases de efecto invernadero que recién mencionábamos, donde ciertamente el vapor de agua, como ven ahí, es uno de ellos también, digamos, que generan, que están generando esa especie de cúpula de cristal, digamos, y atrapa el calor en las capas bajas de la atmósfera, calor del, digamos, rayo, calor del sol, energía del sol que entra, que además calienta y se calienta más a partir de la radiación, digamos, al encontrarse con la superficie terrestre y con todos los elementos que existen en la superficie terrestre, y bueno, y que genera de alguna manera radiación que luego no puede volver a la atmósfera y se concentra en esa capa baja, que es lo que genera el aumento de la temperatura y bueno, y todos los efectos asociados a partir de ahí. Y bueno, y en realidad, desde la agenda internacional, este, ya, después vamos a verlo en la línea de tiempo, este, Naciones Unidas de alguna manera, este, ha tenido una actuación importante en estos asuntos, como bueno, como en otros, este, hay una, una, una convención, este, de cambio climático que se empieza a funcionar desde el año 94, y bueno, y los países, lo, lo, cada uno de los países lo ha ido ratificando, este, y bueno, y empiezan a haber como estrategias para enfrentar esta problemática, sobre todo, como desde dos paradigmas, digamos. Primeramente, una estrategia que se llama de mitigación del cambio climático, que tiene que ver básicamente con reducir en forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿está? Eso es una de las estrategias, digamos, que desde el ámbito como internacional, y desde Naciones Unidas, y desde todos los países, y los expertos que vienen trabajando en estas temáticas, bueno, empiezan a tener como estrategias vinculadas a la mitigación. Que, bueno, por ejemplo, el tema del cambio de la matriz energética, la matriz eléctrica, este, que en Uruguay se ha dado, es una estrategia vinculada más que nada a la mitigación, digo, o pueden ser, yo pensé, todo el tema del cambio de, también la energía, este, de, de, de transporte, digamos, ¿no? Los autos eléctricos, bueno, todas estas, ese tipo de estrategias tienen que ver un poco con, decir, bueno, ¿cómo se reducen la cantidad de gases de efecto invernadero que, este, los países emiten a la atmósfera? Pero bueno, pero en los últimos años, y sobre todo a partir como de, de los, sobre todo de demandas de países que de repente no son tan industrializados y que en realidad, ¿no? Como puede ser el Uruguay, no tienen una responsabilidad tan grande respecto a la cantidad de gases que, justamente, que emitimos a la atmósfera, dado que no es un país que tenga industrias importantes, que tenga tan, un parque automotriz tan importante, ¿verdad? Este, un país que es como más pequeño y más desde, 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 subdesarrollado o en vías de desarrollo, o bueno, como quieran, este, decirlo, este, en realidad, bueno, los efectos de cambio climático, más allá de que no, 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 no se, no, no seamos tan responsables en la generación de emisiones, pero sí, este, se sienten y se sufren, digamos, los efectos del cambio climático. Entonces empieza a aparecer como con fuerza también, desde esa agenda, este, la necesidad de adaptarse al cambio climático, más allá de repente de que, vuelvo a decir, no hay una responsabilidad tan grande o tan importante respecto a la agenda de la mitigación, pero sí decir, bueno, de todas maneras, el cambio climático existe, va a existir durante, por lo menos durante, por más que se reduzcan las emisiones y se puedan alcanzar los acuerdos internacionales, este, digamos, suscritos y qué sé yo, durante todo el siglo, este siglo se va a seguir sintiendo, por lo menos hasta fin de siglo, y la agenda de adaptación es una agenda que, bueno, que hay que asumir justamente para que los efectos no, este, no se, no se, digamos, no impacten tanto, este, sobre la población y sobre los bienes y servicios. Entonces, bueno, ahí es donde aparecen, de alguna manera, este, que después vamos a profundizar más en las próximas, en las próximas diapositivas, este, todo lo vinculado a la agenda de adaptación. Sobre todo, vuelvo a decir, para países como el nuestro, donde no hay tanto para hacer respecto a mitigación, o por lo menos en el impacto que se pueda generar a nivel global. Bueno, esta diapo, en realidad, lo que muestra un poco es justamente estas cuestiones que veníamos comentando. Cómo, en la parte inferior, digamos, de la línea de tiempo, esto muestra una línea de tiempo, ¿verdad? En la parte inferior, se empiezan a ver, de alguna manera, estos acuerdos internacionales, estas convenciones marco, estos acuerdos, digamos, de, bueno, de cómo reducir las emisiones, de cómo lograr algunos objetivos vinculados a los derechos humanos. Y, bueno, cómo esa agenda internacional, digamos, también va marcando, y eso lo ponemos en la parte superior de la línea de tiempo, a la agenda nacional, digamos. Como eso tiene un correlato, de alguna manera, en la agenda nacional de nuestro país. ¿Está? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cuestiones relevantes, digamos, y para no aburrir demasiado con esto, vinculado, por ejemplo, a la cumbre de la tierra, de la tierra, de río, luego, justamente, las convenciones marcos de cambio climático y las primeras publicaciones, bueno, diferentes marcos de acuerdos internacionales, vinculados a gestión de riesgos, bueno, yo me sé, vinculados a diferentes cuestiones, la agenda de París, vinculada también a cambio climático y al acuerdo de todos los países de reducir las emisiones para poder reducir, controlar la temperatura a lo largo de este siglo. Bueno, diferentes acuerdos y, bueno, y que van generando, como yo les decía, diferente marco normativo de leyes, de decretos, de políticas, de nuevos organismos de gestión. Y ahí aparece, por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Ley General de Protección del Ambiente, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en el año 2008, bueno, la creación del SINAE, la Política Nacional de Aguas, y bueno, y vemos cómo, de alguna manera, todo ese marco normativo va teniendo como una intensidad cada vez mayor justamente en los últimos años, ¿no? como terminando, de alguna manera, en este 2020, o comenzando otra cantidad de desafíos que seguirán luego con la creación del Ministerio de Ambiente, ¿no? Por ejemplo, un hito importante, digamos, que se da este año, ¿no? Bueno, y ahí, de alguna manera, aparecen una serie de cuestiones. La Política Nacional de Cambio Climático y la Primera Contribución Nacional Determinada, que ahora después lo vamos a ver también en el año, que aparece en el año 2017. Bueno, creo que no vale la pena desarrollar mucho más esto. Esto les queda, les va a quedar esta presentación, la posibilidad de ustedes poder revisar estas cuestiones y ahí les quedan, de alguna manera, los números de las leyes y los años como para poder, digamos, seguir profundizando si les interesa. Sigamos, sigamos, Gus, perdón. Bueno, sí para hacernos, nos parecía que era importante, justamente, dado la temática que tienen estas conferencias, hacer hincapié en dos cuestiones. A partir del Acuerdo de París, los países se comprometen a, bueno, hacer algunas acciones, digamos, institucionales, institucionalizar, de alguna manera, el tema del cambio climático, las políticas y sus programas. Entonces, nos parecía como dos hitos importantes, era la Política Nacional de Cambio Climático, que fue realizada en un marco ampliamente participativo, de muchísimos sectores que participaron. Y luego, la Primera Contribución Nacional Determinada, que además ambas cuestiones hacen alusión a la mitigación y la adaptación, sobre todo vinculada también a ciudades e infraestructuras, que es un poco en el marco en el que nosotros estamos trabajando. Entonces, bueno, el objetivo general de la, y el enfoque, de la... Disculpen, disculpen que... Este, el objetivo general de la política es promover la adaptación y mitigación en Uruguay, ante el desafío del cambio climático. Dice que debe contribuir al desarrollo sostenible del país, con una perspectiva global, de equidad intra e intergeneracional y de derechos humanos, procurando una sociedad más resiliente, menos vulnerable, con mayor capacidad de adaptación al cambio de la variabilidad climática, más consciente y responsable ante este desafío, promoviendo una economía de bajas emisiones de carbono, a partir de procesos productivos y servicios sostenibles, ambiental, social y económicamente, que incorporan conocimiento de innovación. Y eso, bueno, en lo distante temporal, para lograr eso sería el año 2050. Adelante. Y bueno, y tiene varias dimensiones, y en particular, digamos, una dimensión de gobernanza, del conocimiento social, ambiental y productiva, en particular, nos queremos detener en el párrafo 11, que habla justamente del desarrollo de ciudades, comunidades, asentamientos humanos e infraestructuras sostenibles y resilientes, frente al cambio y la variabilidad climática, que contribuyan a diminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, justamente a partir de esta política y de las cuestiones que la política expresa, hay una gestión asociada a la política, que es el proceso de la primera contribución nacional determinada, que después la vamos a ver, y el proceso como de evaluación y monitoreo de la política, justamente, y la necesidad, de alguna manera, de hacer planes nacionales de adaptación y hacer una política vinculada al manejo de los recursos naturales, los montes nativos y la reducción de emisiones de carbono vinculadas a ese tema. Y bueno, después las líneas de acción de la política son tres, y tiene que ver, de nuevo, un poco, como con más, desarrollar como con mayor detalle estas cuestiones más generales que recién hablábamos, profundizar la adecuada incorporación de la mitigación y la adaptación al cambio y la variabilidad climática en la planificación urbana, en los instrumentos de ordenamiento territorial y paisaje, después integrar la mitigación y la adaptación y los servicios ecosistémicos en el diseño, construcción, gestión y mantenimiento de vivienda, infraestructura, equipamiento y provisión de los servicios públicos, o sea, ya empieza a hablar de los sectores involucrados también, fortalecer las capacidades a nivel nacional y departamental y municipal a través de la capacitación de los recursos humanos, la financiación de acciones según corresponda en materia de competencias presupuestales en los respectivos niveles de gobierno, y bueno, relativas a la agenda de mitigación y adaptación. Bien, sigamos. Luego, como decíamos, el derivado de la política nacional de cambio climático se discutió y se propuso una primera contribución nacional determinada a nivel nacional, que esto también está en el marco de los compromisos asumidos por Uruguay frente a Naciones Unidas, donde se establecen en esta primera contribución nacional metas relativas justamente a alcanzar a dos horizontes temporales, a 2020 y a 2025, en cada una de las estrategias de mitigación y de adaptación, metas cuantitativas y metas realizables y alcanzables. Bueno, entonces ahí, justamente vinculadas al párrafo 11 de la política nacional que recién veíamos, tenemos metas a 2020, que dice que se ha formulado, aprobado e iniciado la implementación de un plan nacional de adaptación, en ciudades e infraestructuras, incluyendo un enfoque de derecho a la ciudad, sostenibilidad urbana y acceso al suelo urbano. A 2020 también se ha implementado una guía de elaboración de instrumentos de gobierno territorial. Y a 2025 se han promovido medidas de adaptación en al menos 30% de las ciudades, más de 5.000 habitantes, para enfrentar las vulnerabilidades y mejorar sus capacidades de adaptación, y en al menos 7 departamentos tienen, digamos, en 2025 planes regionales, departamentales o municipales de adaptación local al cambio de vulnerabilidad climática. Cada una de estas metas hoy tiene un sistema de medición, de indicadores y de medición, algunas de ellas ya se han alcanzado, de repente estas que dicen 2025 ya están logradas al día de hoy, hay otras de repente, en otras cuestiones de repente no tanto, y bueno, y hay una línea de trabajo, cada una tiene su línea de trabajo vinculada, y sus acciones, y bueno, recursos humanos y materiales, y bueno, vinculadas a cada una de ellas. Esto también está publicado en la página del Ministerio, hay un sistema que se llama MRB, que es el monitoreo, reporte y verificación, que bueno, que un poco da cuenta de la medición de cada una de las metas de la NDC. Y habría que hacer una segunda, el compromiso sería en 5 años hacer una segunda contribución nacional determinada, que sería en el año 2022. Así que ver un poco qué pasó con la primera, y qué se propone para metas para seguir avanzando en estas cuestiones. Bueno, y cuando hablábamos hoy de la estrategia de mitigación, nosotros nos gustaba, digamos de alguna manera, mostrarles un poco cómo reporta el Uruguay en este tipo de cuestiones, en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, Uruguay hace reportes y manda justamente a la convención, que es parte de los compromisos. Esto, en realidad, lo que muestra son dos formas de medir, digamos dos métricas diferentes para medir, porque bueno, no se han puesto de acuerdo en el contexto de los expertos y los países, digamos en el contexto internacional, cuál es la mejor métrica, entonces tomaron las dos. Pero de todas maneras, un poco lo que muestra acá es, bueno, que en realidad el Uruguay lo que más emite, digamos hoy por hoy, el sector, digamos, que más emite a la atmósfera, gases de efecto invernadero a la atmósfera, es el sector vinculado al agro, bueno, que sería esto que se llama AFOLU, digamos, cualquiera de las dos métricas lo muestran de la misma manera, y bueno, lo que se ha disminuido bastante es las emisiones vinculadas a la energía, y un poco acá, en realidad, nosotros mostramos de alguna manera la cantidad, digamos, la generación de energía eléctrica, como justamente a partir del cambio de matriz energética, digamos, sobre todo vinculado a energía eléctrica de Uruguay, donde solamente un 2% proviene de combustibles fósiles, bueno, justamente de alguna manera estas métricas en Uruguay han variado bastante en los últimos años, ¿no? Bueno, y por eso en realidad es también, en esta parte de agro, digamos, bueno, una de las estrategias de Uruguay también ha sido hacer un plan nacional de adaptación del agro, ¿no? Que tiene que ver de alguna manera como interrelaciona la estrategia de mitigación y de adaptación. Sigamos. No sé si había una pregunta o algo, Gus. Mirna, hay una pregunta, sí, del usuario, se llama Kitty, y dice, bueno, gracias por la oportunidad, no sé si no se plantean tecnologías del uso de carbono para generar energía u otros. Gustavo le respondió que sí existen experiencias en Uruguay, pero no con carbono, sino con, de óxido de carbono, perdón, sino con metano. Metano, sí. Y en relación a lo... Querían agregar algo al respecto. En relación a lo de la biomasa, existen experiencias en algunas industrias donde parte de los recibos utilizados en la producción se utilizan, en lugar de dejar que produzcan metano, se utilizan para quemar y producir energía eléctrica, digamos, a partir del funcionamiento de maquinaria. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o duda o comentario? Seguimos un cachito más, después hacemos un corte, ¿no, Elena? Hay una... Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Preguntan a qué nos referimos por biomasa. Bueno, es... ¿Se escuchó? La contesté recién y ahora Gustavo Junién menciona que en el agro, en el caso de carbono, jamás de lo que emite, lo más problemático es el metano. Disculpen, pero en otro lado del mundo no usan el CO2, supongo que quiso poner, y ya lo respondió Gustavo, gracias, pone Ituso. Esto es así. Efectivamente, Gustavo, en el caso del agro, lo más problemático que tenemos hoy es el metano. En el agro también hay emisiones de carbono cuando hay cambios en el uso de la tierra y cosas por el estilo, y de metano también, ¿no? Se libera carbono del suelo y demás. Pero lo más complicado en el caso de Uruguay es el metano y el óxido nitroso. El óxido nitroso también, ¿no? No solo el metano. Sí, me acabo de decirlo. En el caso de la biomasa, ¿tiene algún subproducto en términos de emisiones o puede contribuir al particulado del aire? Mi nombre es Florencia. Por supuesto, al quemar biomasa estamos produciendo también emisiones. Estamos aprovechando para generar energía y evitando que esa biomasa emita metano que es más dañino. Digamos, es una forma que también se utiliza en la captura de metano de rellenos sanitarios en algunas ciudades de Uruguay y del mundo. Esto es temas relacionados con la captura de gases de efecto invernadero o con la emisión de gases de efecto invernadero. ¿No? Ahora la diapo que sigue va a ser el foco no tanto en la mitigación sino en la adaptación. Ahí va. Bien. Sí, también es un caso de efecto invernadero el óxido de nitroso. Otra pregunta que aparecía ahí. Bueno, entonces nos centramos en el tema de adaptación y de adaptación en ciudades. ¿Por qué? Digamos, nosotros ya habíamos hablado de cifras globales de población urbana. ¿Verdad? Que habíamos dicho que ya más del 50% de la población a nivel global digamos, de la población global vive en ciudades. En Uruguay esas cifras son mucho mayores. Por eso, en Uruguay se optó por la estrategia de hacer un plan nacional de adaptación para las ciudades. En Uruguay, según los datos del último censo que son del 2011 donde seguramente esta cifra ya ha aumentado al día de hoy. 93,4% de la población vivía en zonas urbanas y a su vez un alto porcentaje es en zonas urbanas y costeras. ¿Está? Costeras, digo, Río de la Plata, Océano Atlántico, también las márgenes del río Uruguay. De alguna manera, Uruguay, si ustedes ven la población del Uruguay se concentra alrededor del Uruguay, digamos, en el norte, Rivera también. Entonces, bueno, hay una gran falta de población si se quiere o menos población en el centro, digamos, en las zonas rurales. Y bueno, las proyecciones demográficas para los últimos, los próximos años estiman un aumento de estos índices. seguramente que si en el año que viene finalmente se hace el censo que debería hacerse, seguramente estos índices ya han ido aumentando. Sigamos. Bueno, entonces, ¿qué es un plan nacional de adaptación para ciudades? Es un proceso mediante el cual las estrategias para moderar, enfrentar y sacar provecho de las consecuencias de fenómenos climáticos son mejoradas, desarrolladas e implementadas. Este es un proceso continuo, progresivo, iterativo, que permite un enfoque de país consensuado, participativo, transparente, sensible al género y que además tenga en cuenta los grupos y comunidades y sistemas vulnerables. Ese es un proceso en el cual nosotros en particular estamos trabajando. Este proyecto comenzó a mediados de 2018 y bueno, y en realidad desde ese proyecto digamos es que de alguna manera nos estamos proponiendo hacer estas actividades de capacitación con diferentes actores. Sigamos. Y bueno, hablemos un poco de los impactos que genera el cambio climático en nuestro país, en nuestras ciudades. Esta es una foto de la ciudad de Salto, una creciente del año, no recuerdo mal, de 2016 donde ahí se ve justamente el impacto que genera en la ciudad la inundación proveniente del río Uruguay, la ciudad que se encuentra en la ribera del río Uruguay. Qué bueno que cada tanto está sufriendo de estos fenómenos. Sigamos. Entonces, cuando hablamos de impacto, de cambio climático, de alguna manera es un concepto que viene un poco construido a partir de justamente las amenazas que genera el clima, digamos, por un lado, lo vemos en un lado a la izquierda de la pantalla, que justamente el cambio climático antropógeno es lo que estábamos hablando y la variabilidad natural que a su vez es incrementada genera, digamos, amenazas en las ciudades que a su vez se encuentra con territorios que tienen vulnerabilidad, digamos, vulnerabilidad que tiene que ver con procesos dados por procesos socioeconómicos, por temas de, digamos, diferencias sociales que se encuentran en la sociedad, diferencias de ingresos socioeconómicos, diferencias de género, distintas cuestiones vinculadas como a los procesos socioeconómicos y bueno, que a su vez también sectores que se encuentran asentados en lugares de exposición, digamos, por ejemplo, los lugares donde veíamos recién cercanos al río, bueno, son lugares de mayor exposición y bueno, de alguna manera la conjunción de estas tres cuestiones de la amenaza de la vulnerabilidad y la exposición generan una situación de riesgo que impacta sobre los sistemas de la ciudad, digamos, si lo vemos en la ciudad, ¿no? Y bueno, y tenemos por otro lado lo que genera justamente esto que veníamos comentando, las emisiones y los cambios de uso de suelo que también de alguna manera cierran el círculo respecto a este proceso. Entonces, si hablamos de adaptación, estamos hablando de hacernos cargo o conocer cuáles son las amenazas que nos afectan, digamos, cuáles son y cuáles van a ser, digamos, proyectadas también justamente con los escenarios de proyecciones futuras de cambio climático, pero a su vez tratar de generar, digamos, cambio en los niveles de exposición y también cambios en la vulnerabilidad. Si podemos de alguna manera generar que esos tres circulitos se separen, digamos, alejar de esas situaciones, digamos, complejas de vulnerabilidad de exposición, estamos justamente generando un menor riesgo y bueno, y el impacto va a ser menor. De alguna manera de eso se trata cuando estamos hablando de la adaptación, ¿no? De alguna manera hacernos cargo de este esquema generado un poco por las tres variables. Bien, sigamos. Y bueno, recién hablábamos de vulnerabilidad y acá hay una foto que yo creo que es bastante gráfica, ¿no? También de lo que es una vivienda con una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, la definición dice que es el grado de susceptibilidad de un sistema a los efectos adversos de cambio climático o su incapacidad de lidiar con esos efectos. En ciudades incluye la incapacidad de grupos de población para evitar la exposición a las amenazas, anticiparse a ellas y tomar medidas para evitarlas o minimizar su impacto, enfrentarlas y recuperarse. Sin duda la familia que vive en una vivienda como esa y además en el lugar de la exposición en que se encuentra porque está en el margen de un arroyo y sin ningún tipo de protección, sin duda que está en una situación de un riesgo mucho mayor que, bueno, que de repente las otras que estamos viendo por allá atrás, ¿no? Que tienen una materialidad diferente, un lugar diferente y, bueno, y una posibilidad entonces de estar como menos expuesto y menos riesgo. Sigamos. Bueno, y esto también es una definición tomada del grupo de expertos, del panel intergubernamental de expertos de cambio climático que dice que es el riesgo de sufrir consecuencias adversas es mayor para poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. En este caso es un asentamiento de Paysandú que, bueno, que también justamente está en el margen del río Uruguay y que también sufre de alguna manera las inundaciones provenientes del crío. Y, bueno, el otro concepto que muchas veces se utiliza en estas cuestiones cuando hablamos de adaptación al cambio climático es el concepto de resiliencia que es la capacidad de las personas, las comunidades, las instituciones, las empresas, los sistemas, los sectores de absorber las perturbaciones y al mismo tiempo mantener la misma estructura básica y los mismos modos de funcionamiento, la capacidad de autoorganización, la capacidad de adaptarse al estrés y a los cambios y esos, todos ese estrés y esos cambios aprovecharlos en beneficio de un desarrollo sostenible y de alguna manera poder mantener sus estructuras básicas y su funcionamiento, digamos. Y, bueno, hace un ratito mencionábamos que en Uruguay hay la estrategia de alguna manera de Uruguay para hacerse cargo un poco de la política de adaptación o la respuesta frente a la adaptación ha sido realizar diferente que otros países que de repente tienen un único plan nacional de adaptación y que después hay una parte vinculada a diferentes sectores. Uruguay ha optado por el camino de hacer planes sectoriales, digamos, de adaptación al cambio climático. En ese sentido hay un plan para costas. Estamos nosotros que somos para ciudades y, bueno, el año pasado se terminó de formular el plan para el agro, el agropecuario y, bueno, y de alguna manera hay un compromiso también en la NDC de hacer un plan nacional para los sectores de energía y de salud que estaría realizado para el año formulado y aprobado para el año 25. Y, bueno, y venimos de alguna manera comentando sobre las amenazas del cambio climático en las zonas urbanas. Entonces, ¿cuáles son esas amenazas que sufren nuestras ciudades? Que son, de repente, diferentes a otras ciudades de otros países de otros contextos. Entonces, bueno, las ciudades de Uruguay las amenazas tienen que ver con cambios en la temperatura media y extrema de las ciudades. Eso, en realidad, configura un fenómeno que conocemos temperaturas muy bajas o muy altas, sequías y escasez de agua, ráfagas de vientos, tornados, tormentas convectivas, incendios forestales, inundaciones costeras, aumento del nivel del mar y manejadas de tormenta, inundaciones fluviales o de ribera, digamos, según obviamente la ubicación en la que esté la ciudad, deslizamientos cuando hay asentamientos en pendientes pronunciadas, se da el fenómeno de los deslizamientos, inundaciones por deficiencias de drenaje en zonas urbanizadas, pérdida de biodiversidad y afectación de la salud, enfermedades y epidemias. Y bueno, los sectores urbanos expuestos son los sistemas de agua y saneamiento, el sistema energético, el sistema de transporte y telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con el stock edilicio, todo lo construido, digamos, las edificaciones, los espacios de recreación, las infraestructuras verdes y los servicios ecosistémicos y los servicios sociales y de salud. Creo que hasta acá cortamos en este momento, me parece, ¿no, Gustavo? Y después arrancas tú. Bien, yo diría, hacemos un corte, no sé si 10 minutitos o 5, no sé, cuando quieran. Me parece perfecto, Mirna, que hagamos un corte. Sí, yo creo que podemos reencontrarnos a las 19 y 20 en 10 minutos, así podemos descansar un poco y estar más prontos para la segunda parte y la presentación de Gustavo. Genial. 9 y 20, nos vemos. Gracias. Perfecto. Gustavo, si podés dejar de compartir la pantalla, capaz, mejor, ¿no? Ah, no es necesario en realidad. Gracias. 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 Algunas situaciones que participan, porque por las dudas o si pueden recibir los materiales, lo Έwin va a compartir otra vez a quienes están ingresando ahora. Y bueno, ya dejamos a Gustavo entonces en la segunda parte del ciclo de charles. Gracias. Bueno, retomando yo soy Gustavo Olveira ya me presentaron en el inicio para los que no habían llegado aún trabajo en el proyecto NAP Ciudades y voy a hacer esta segunda parte que va a ser bastante ágil espero porque más que nada se trata de contarles cosas que tenemos como en análisis primero que nada contarles que el proceso hacia el Plan Nacional de Adaptación en Ciudades tiene una fase primera de diagnóstico que estamos terminando ahora y después el diseño de una serie de herramientas de gestión entonces en esa fase de diagnóstico hay una primera tarea que es ver cómo está Uruguay en relación a la adaptación al cambio climático, cómo está gestionando qué se ha hecho y para eso hicimos dos trabajos al inicio del proyecto durante 2018 y 2019 que consistieron en identificar cuáles son las carencias en materia de información las brechas de conocimiento los datos que nos faltan para medir algunos de los procesos y poder monitorearlos y cuáles son las necesidades de capacitación que nos permitan entender cuál es el proceso de la adaptación y llevarlo adelante esa capacitación puede ir desde temas de formación de carreras universitarias digamos a la educación formal y no formal y también a entrenamiento de técnicos o de personal operativo de las instituciones que intervienen en estos procesos como las intendencias los ministerios y demás y a su vez el otro inventario que hicimos fue el inventario de las experiencias que tiene Uruguay que podemos considerar que contribuyen a la adaptación esos fueron dos enormes informes que terminaron en una publicación sobre estas experiencias y y que nos dieron una evaluación de ese estado de la adaptación en Uruguay por otra parte estuvimos viendo que había algunos procesos que era necesario complementar con conocimiento nuevo y con desarrollos metodológicos y para eso vimos que bueno que es importante poder evaluar nuevas vulnerabilidades que no hayan sido consideradas en zonas urbanas relacionadas con el cambio climático entonces cómo hacer una evaluación que conjugue el análisis de múltiples amenazas para eso hicimos un trabajo donde tomamos cuatro áreas urbanas piloto y ahí realizamos unas evaluaciones multi amenaza donde se mapeó los riesgos las vulnerabilidades se relevaron las capas de administración y a partir de ahí se empezó a trabajar en el desarrollo se empezó a trabajar en el desarrollo de cómo son los pasos para hacer esto para poder replicarlo en otras ciudades entonces la idea es que a partir de ahí generamos un informe para una guía metodológica para aplicar este tipo de evaluación en otras ciudades de Uruguay cuando se quieran se quiera llevar adelante las localidades las áreas urbanas elegidas fueron el área de aplicación del plan pantanoso en Montevideo que coincide aproximadamente con la cuenca del pantanoso la ciudad de Canelones capital del departamento la ciudad de Juan Lacaze que es una ciudad costera en el departamento de Colonia con una serie de amenazas por factores climáticos y la ciudad de Rivera como una ciudad al norte con otras realidades geográficas y climáticas y poblacionales también sin duda a partir de allí la idea es poner a disposición esta metodología otro trabajo que se está haciendo es un convenio con la facultad de arquitectura diseño y urbanismo de la universidad de la república para desarrollar estudios relacionados con la adaptación en edificaciones espacios públicos el paisaje y allí entran cuestiones como los microclimas urbanos las islas de calor urbana que son distintos fenómenos a los que hay que dar respuesta como las edificaciones se desempeñan frente al clima y a su vez este mismo trabajo incluyó una evaluación de cómo está integrado toda la mirada del cambio climático en los planes de ordenamiento territorial con todo esto se está generando una base de conocimiento que junto con el diagnóstico nos permite pasar a diseñar herramientas de gestión para poder incorporar la adaptación en la planificación y presupuestos nacionales y locales y mejorar entonces las capacidades para planificar presupuestar y aplicar esas estrategias de adaptación allí entonces venimos a llegar al punto en que hay que formular ese plan nacional de adaptación una serie de estrategias y medidas que permitan que las ciudades del país estén mejor adaptadas las infraestructuras también y cómo se implementa para eso hay que pensar además estrategias de financiamiento de todo esto cómo participa digamos el gobierno los organismos internacionales que contribuyen al financiamiento de estos asuntos y a su vez cómo interviene y participa de todo esto el sector privado y la sociedad civil a partir de allí quedaría como formulado una estrategia con sus medidas y su estrategia de financiamiento y quedaría entonces la fase de divulgar todo lo elaborado previa participación corrección ajuste es un proceso donde vamos avanzando en consultas en distintas instancias de consulta a nivel institucional a nivel de técnicos de las instituciones y también de tomadores de decisión tanto a nivel nacional como departamental y también contemplando que hay fases en las que la divulgación va a ser a nivel de toda la población digamos y a su vez todo el plan tiene que tener obviamente un sistema para monitorear su avance cuando se empiece a implementar y cómo reporta ese avance y cómo brinda los medios para la verificación de ese avance aquí es un poco el tipo de cosas que les decía ¿no? lo de indicadores de adaptación requiere como el diseño de un sistema de indicadores y una estrategia para llevar adelante ese monitoreo y además otra actividad que tuvimos fue realizar convenios no sólo con la facultad de arquitectura y diseño de urbanismo como les comentaba sino también con la facultad de ingeniería de la Universidad de la República que a su vez generó un trabajo con la Universidad de Cantabria con la cooperación española y también con la facultad de ciencias en lo que tiene que ver con el análisis de escenarios climáticos para Uruguay digamos el panel intergubernamental de cambio climático que asesora a la Convención Marco de las Naciones Unidas genera información sobre distintos posibles escenarios que dependen como veíamos al principio de las trayectorias socioeconómicas que adopten las distintas comunidades nacionales y en total que adopte la humanidad pero eso está a un nivel muy global lo que requiere ver cada uno de esos escenarios si se ajusta o no a lo que son las particularidades de esta región y del Uruguay en sí y cómo es posible representar de alguna forma esas posibles evoluciones de escenarios y digamos ajustarlo a lo que es la realidad chiquita de Uruguay ahí está la mencionada además el estudio la evaluación multi amenaza en cuatro zonas urbanas que les contaba y a su vez todo esto se traduce como les decía en unas estrategias que estamos diseñando en este momento y un conjunto de medidas que según la experiencia ya acumulada en el país y según nuevos estudios que estamos incorporando y nuevas metodologías estamos organizando para que de alguna manera se configuren en un plan algunas de las medidas posibles de adaptación son las que tienen que ver con robustecer los procesos de planificación ahí hay fortalecimiento de capacidades para incorporar nuevas herramientas de gestión está todo el trabajo que se hace en la gestión integrada de recursos hídricos en el marco de la política nacional de aguas y de todo el marco jurídico que surge a partir de la incorporación en la constitución del artículo de todo el tema del agua en el artículo 47 después tenemos el análisis de riesgos incluidos en procesos de planificación esto es decir que se genera cuando estamos trabajando en un plan para una ciudad es posible generar mapas de riesgo de inundación y también estos mapas que tienen que ver con la inundación de ribera y con la con los conflictos de drenaje que se marcan aquí yo no sé si ustedes llegan a ver que hay manchas amarillas anaranjadas y rojas es decir la roja es zona de riesgo alto de inundación hay zonas anaranjadas que son de riesgo medio y zonas amarillas de riesgo bajo de inundación y a su vez tengo unos elementos lineales aquí que marcan zonas donde hay conflictos de drenaje en las ciudades esas calles donde se producen enchorradas y anegamientos repentinos en precipitaciones copiosas y rápidas digamos inundaciones flash digamos entonces todo eso se puede mapear estudiar y parte del asunto es como conjugar esos mapas con otras amenazas y con los escenarios a futuro de cambio climático ¿no? después que sabemos esa zonificación cómo es el asunto es qué respuesta damos para las distintas zonas de riesgo ¿no? entonces en zonas de riesgo alto Uruguay lo que ha venido desarrollando es un plan nacional de relocalización retirando viviendas de hogares que viven en zonas de riesgo alto incorporándolos al tejido urbano sea en barrios consolidados hechos para grupos de familias grupos de ver que estaban en esa situación de riesgo alto o sea en viviendas para aquellos que pueden acceder a viviendas en la trama urbana digamos dependiendo de las situaciones después el área liberada donde se demuelen las viviendas que anteriormente estaban ocupadas se resignifica generando espacios públicos parques públicos que admiten por su característica por los usos que tienen y las infraestructuras que tienen son compatibles con la inundación y a su vez se implementan herramientas de gestión que vigilan que no se vuelva a reasentar población ahí de manera informal digamos irregular entonces esto es el ejercicio de la policía territorial que es una función que confiere la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible a los gobiernos departamentales a las intendencias departamentales esto adopta diferentes nombres en las intendencias de inspectoría territorial en fin pero la función que ejerce es de policía territorial como ven en el cartelito donde dice ahí prohibido ocupar por parte de la intendencia de ribera en este caso hay varias intendencias que trabajan fuerte con este tema otros aspectos en que es posible adecuar adaptarse digamos cuando el riesgo no es alto cuando se trata de zonas de riesgo medio donde la frecuencia en que pueden ser afectadas por las inundaciones le confiere esa característica de riesgo medio es realizar modificaciones físicas a las viviendas construidas para evitar o que el agua ingrese a la vivienda o que el agua dañe elementos dentro de la vivienda como instalaciones o mobiliario o equipamiento digamos entonces allí las viviendas lo que hacen es poner su instalación eléctrica fuera del alcance del agua aunque eventualmente tengan que ser tengan que abandonar la vivienda y después realizar un retorno seguro ahora el retorno es más fácil de implementar cuando la instalación eléctrica no se dañó cuando no perdí los muebles o incluso si puedo evitar la entrada del agua con medidas sencillas como escalones en la en la puerta del o cosas de ese tipo ahí estamos trabajando en una localidad piloto que fue paisandú donde se está trabajando para implementar un fondo rotatorio para adaptación de viviendas en esa zona de riesgo medio que en paisandú además es una zona de carácter patrimonial es la zona donde termina la calle principal 18 de julio que cambia de nombres en la más avenida brasil en las manzanas que quedan más y sin embargo está sujeta a una inundación que tiene cierta frecuencia entonces allí estuvimos haciendo un estudio socioeconómico de los hogares que viven allí un estudio de las características físicas de la vivienda de las viviendas y cuáles serían las posibles medidas que podrían financiarse con un fondo rotatorio al cual accedieran las familias de la zona y que pudieran ir devolviendo mediante el pago de una cuota que permita que otras familias accedan posteriormente a implementar medidas de adaptación en su propia vivienda también a través del convenio con facultad de arquitectura y diseño urbanismo estamos haciendo recomendaciones para la revisión de códigos de construcción y cómo puede haber tecnologías de construcción no tradicional que puedan contemplar un mejor desempeño de las viviendas frente a otras amenazas del clima no es solo la inundación también tenemos otras amenazas también y a su vez estuvimos trabajando bastante intensamente en su momento con el ministerio industria de energía y minería en temas de eficiencia energética donde también coordinamos con algunos otros gobiernos departamentales como la internacia de Montevideo en su momento otras medidas posibles de implementar y que estamos explorando como para formular propuestas en este sentido es todo lo que tiene que ver con el diseño y gestión de espacios públicos cómo incorporar en el espacio público infraestructuras verdes cómo recuperar y poner en valor ecosistemas naturales que puedan brindar servicios ecosistémicos para contribuir con esos procesos naturales a la adaptación de repente también estos servicios ecosistémicos pueden ser provistos digamos por ecosistemas creados por las ciudades en sus parques en sus plazas en su naturaleza modificada digamos y domesticada también la posibilidad de proveer refugios urbanos para distintas condiciones de rigor climático y la incorporación de la movilidad activa que tiene una dimensión de mitigación importante y también tiene bastante que ver con cómo preparamos a esa ciudad desde el punto de vista de sus infraestructuras y de su cultura comunitaria para nuevas formas de desplazamiento y digamos de alguna manera brinden alternativas a la tendencia al automóvil individual digamos entonces movilidad activa transporte público sostenible y demás que son iniciativas que tienen que ver con mitigación pero que implementarlas también contribuye en algunos aspectos de la adaptación después hay modificaciones del estoque edilicio o incorporación en la arquitectura de tecnologías estas fotografías vistosas de la izquierda son de otros países digamos pero estamos viendo también que recomendaciones hacer en relación a incorporar la vegetación en la construcción en la arquitectura en las edificaciones tanto en techos como en paredes como en jardines verticales y a su vez todo el rol que juega el arbolado en las ciudades allí hay un precioso esquema de cómo el arbolado contribuye con una cantidad de procesos naturales muy necesarios para una ciudad más saludable contribuyen a regular la temperatura participan en el ciclo del agua brindan sombra brindan abrigo absorben en su sistema radicular todo lo que puede hacer el agua que cae en suelo absorbente y contribuyen a que todo esto digamos funcione en forma más armoniosa además de algunos servicios de tipo más cultural como lo que tiene que ver con digamos todo lo de identidad del lugar brindar espacio para la recreación y demás ¿no? Entonces una cosa que hemos logrado hacer es generar también unas experiencias piloto con gobiernos departamentales colaborando con en particular dos intendencias la intendencia de flores y la intendencia de canelones en el caso de canelones tenían desarrollada una ordenanza de arbolado muy interesante para todo el departamento con la definición de áreas caracterizadas por el tipo de vegetación introduciendo o dando como una guía para el tipo de especies que se establecen como recomendadas para distintas zonas y lo que hicimos fue trabajar con ellos para hacer una publicación de difusión de esta ordenanza y en el caso de flores tenían como una estructura jurídica de la ordenanza y lo que hicimos desde el proyecto fue una contribución técnica para brindar los elementos que tienen que ver con la definición de todo el sistema de especies a utilizar técnicas de plantado y de cuidado de poda mantenimiento y demás viveros y demás en todo eso se trabajó y se desarrolló una ordenanza que estaría preparándose para hacer posible presentarla en la junta departamental hay otras medidas como reuso de agua de lluvia o la introducción de retardadores pluviales no solo a nivel urbano sino también a nivel de los de los predios particulares digamos que en algunas ciudades se ha llevado adelante donde es posible la tubería de pluvial a un lugar donde se acumule otras medidas como cuidar y proteger y promover en determinadas zonas de la ciudad las veredas que tengan porcentaje permeable para que parte de esa agua en lugar de ir por el cordón de la vereda hasta la boca de tormenta y a recargar digamos los sistemas de conducción de pluviales a nivel urbano pueda en parte absorberse y cumplir otras funciones en el suelo en el lugar o la introducción de jardines de lluvia como es el caso de la foto de la derecha que es una experiencia de la Intendencia de Montevideo en las calles de Antonio Machado y Guavillú donde se generó en un sitio a modo de experiencia piloto también para ver cómo los vecinos respondían a todo esto y cómo funcionaba la posibilidad de llevarlo adelante se genera un jardín con especies específicas que se adaptan a ser anegadas en eventos de lluvia donde el agua que va tradicionalmente no sé si se ve el cursor normalmente en todas las esquinas de Montevideo el agua se desliza junto al cordón y llega a la boca de tormenta que está aquí pero en este caso antes de llegar a la boca de tormenta se le abre la posibilidad de derivar a esta zona baja inundar esta zona baja hipercolar de a poco el exceso de esto sigue hacia la boca de tormenta pero quita un porcentaje y retarda de alguna manera el ingreso del caudal que se da en las lluvias rápidas mitigando de alguna forma el riesgo de inundación y otra manera de incorporar verde y superficies absorbentes que eviten el colapso de las infraestructuras de conducción de drenaje pluvial en ocasión de lluvias repentinas es la introducción de huertas urbanas a distinta escala en edificios o en parques o a nivel de cinturón de las ciudades siempre la huerta urbana es además una alternativa que además contribuye a la seguridad alimentaria con alimentos que si está trabajado todo el tema de la agroecología pueden ser seguros y no cus y demás otras medidas que se llevan adelante en distintas intendencias es la protección de ecosistemas costeros la regeneración de dunas o la generación de dunas donde no las había hacía muchos años como en el caso de la izquierda que vemos allí esto ustedes lo ven en la costa de Montevideo y en muchas localidades donde las intendencias costeras trabajan cuidando la arena de la playa evitando que la arena de la playa salga del sistema de playa reteniéndola en base a cercas captoras de ramas muchas veces hechas con residuos de la poda que se convierte en un material muy útil y permite retener arena en el sistema de playa otras medidas que tienen que ver con adaptación también es todo lo relacionado con que la comunidad las comunidades estén de alguna forma en conocimiento de los problemas relacionados con el cambio climático tanto a través de la educación formal como de iniciativas relacionadas con la educación formal y también con la educación no formal y a su vez con actividades de participación de sensibilización y bueno en todo esto desde el proyecto tratamos de generar participar en proyectos con vecinos allí a la izquierda tenemos un taller en Juan la Casa donde se trabajó sobre las playas de Juan la Casa y la costa de Juan la Casa y los riesgos en ocasión además de de la elaboración del plan local de ordenamiento territorial y a la derecha tenemos un afiche de una invitación que hicimos en 2019 a los clubes de ciencias otras medidas tienen que ver con el desarrollo de sistemas de alerta temprana esos pueden ser más tecnológicos o más basados en comunidades digamos pero lo que importa es generar como experiencia y como la alerta se transmite digamos para accionar la respuesta allí tenemos un un ejemplo que de alguna forma tiene que ver con lo que nos contaban los colegas de la Intendencia de Rivera cuando vemos que en el parque Aguas Arriba de Cuñapirú la planicia de inundación se llenó sabemos que tenemos 45 minutos para tomar la medida en el área urbana en los puntos críticos nos decían ¿no? Entonces se genera todo este asunto de las alertas ahí hay otro ejemplo del medio rural que tiene que ver con el riesgo de incendio algo que trabaja mucho en las zonas donde hay forestación para esto es muy importante lo de las tecnologías tener la tecnología no tiene por qué ser sofisticada pueden ser redes comunitarias pero también podemos irnos a sensores TICS tecnologías de la información y la comunicación automatismos y demás estamos trabajando también en este tipo de cosas apoyando iniciativas de los gobiernos departamentales y de otros actores hemos publicado nuestros avances y contribuciones y lo que hemos ido construyendo con las instituciones que nos acompañan en este proceso y a inicios de 2020 publicamos esta esta etapa naranja que se llama Avances para el Plan Nacional de Adaptación en Cambio Climático donde pusimos allí algunos enfoques estratégicos que identificamos como claves para sostener de alguna manera un enfoque integral en la adaptación al cambio climático y también algunas de las experiencias que ya se estaban realizando y que pensamos que son también claves para mantener como la relocalización y la resignificación de espacios para evitar su ocupación informal medidas de salud pública y una serie de medidas que pusimos en esa publicación de alguna forma quería terminar con esta frase del Secretario General de las Naciones Unidas que dice somos la primera generación que entiende el cambio climático y la última que pueda hacer algo al respecto es interesante porque el desafío está planteado hay una cantidad de conocimiento acumulado de experiencias que estamos haciendo como país el asunto es mantener ese tipo de experiencias profundizar las que son claves las que se identifican como más exitosas y de mejor impacto y seguir adelante en esto una de las estrategias importantes es difundir el conocimiento lo que vamos aprendiendo y en ese sentido es que estamos compartiendo hoy comenzando este ciclo con ustedes así que bueno encantado de estar aquí muchas gracias por su atención y no sé si hay preguntas además para mí o para algún otro integrante Gustavo Gustavo Junién escribe en el chat hay algo que pocas veces se menciona y es el poder contaminante del cemento es muy poderoso y las ciudades crecen la guardo en un minuto las ciudades crecen en base a cemento donde antes había suelo apto para la producción de alimentos bueno no es solo una pregunta más bien que una pregunta es como un comentario pero creo que también se relaciona bastante con todos los temas de enverdecimiento urbano que se proponen como estrategias de adaptación al cambio climático ¿no? Sí los materiales de construcción muchas veces muchos de ellos tienen una alta energía incorporada ¿no? Entonces una de las líneas de trabajo también por otra parte es cierto que con que el material de construcción nos permite crear las ciudades y con una ciudad que funcione de la manera óptima conjugando un adecuado digamos una adecuada densidad con todos estos otros factores para que funcione en forma amigable con el ambiente y demás eso nos permite de alguna forma detener el avance el consumo de esos suelos que rodean las ciudades o sea tener un crecimiento y una densificación adecuada racional ¿no? y eso se logra en base a ese tipo de cosas como las edificaciones las edificaciones tan como las conocemos se hacen en base a cemento acero predominantemente sin embargo es posible explorar otras tecnologías de baja energía incorporada como en fin hay arquitectura hecha en barro hay materiales incluso que permiten almacenar carbono por ejemplo es distinto talar un bosque y quemar la madera que el carbono va a la atmósfera que con la madera construir casas muebles y de alguna manera almacenarlo por un largo tiempo a ese carbono construido convertido en ciudad digamos ¿no? en fin son reflexiones interesantes sí a mí me interesaría también contestar a Bunar Gil el mensaje que nos pone acá vinculado a las herramientas para el fortalecimiento de las intendencias que no tienen recursos o bueno recursos pueden ser recursos materiales como muchas veces también recursos técnicos ¿no? lo que lo que quiero comentar respecto a esto es por un lado que Dinot en realidad este hace convenios con las intendencias donde transfiere justamente recursos simplemente quería comentar algo perdón en realidad la palanca en el grado aprendiz no me parece que no era para nosotros ah no era otro comentario no por eso me llamó la atención porque en realidad esto dice es de Bunar Gil y ahí hablaba otra persona este no a ver por un lado comentar esto que Dinot hace convenios con las intendencias justamente para transferir recursos vinculado a productos concretos y uno de los productos tiene que ver con bueno con poder generar y este el mecanismo de la policía territorial este bueno y además este también genera actividades donde se transfieren conocimientos entre intendencias este por ejemplo la experiencia de Paysandú ha sido transferida y a mí me consta a otras intendencias que hoy están pudiendo implementar como por ejemplo Río Negro este así que bueno esos mecanismos existen es posible solicitar a la Dinot y poder hacer este tipo de convenios pero lo que más me parece importante del comentario de Gunnar Hill está vinculado como a la voluntad política ¿no? de poder implementar la policía territorial y sostenerla luego digamos en políticas también de largo plazo ¿no? a veces también sabemos y hemos visto de repente que bueno de repente una intendencia tiene la voluntad política de implementarlo y de hacerlo y bueno y después el intendente que sigue en realidad se encarga de borrar todo lo que lo que pudo haber avanzado el intendente anterior ¿no? bueno y esas cuestiones sí suceden digamos lo primero es nosotros somos técnicos que actuamos en los territorios en las ciudades y bueno y tenemos que saber que sí es parte digamos del juego político de las cuestiones que pasan en las ciudades en estas ciudades que además han venido con las amenazas de inundación durante tanto tiempo están reiteradas y bueno ya han habido tantas iniciativas de realojos y de repente se vuelven a ocupar los mismos terrenos vuelve a haber poblaciones en situación de riesgo bueno y se necesitan entonces con eso mucha voluntad política y políticas que además sean sostenidas a lo largo del tiempo y en eso digo también entiendo que nosotros técnicos comunicadores que pueden haber acá ustedes estar sensibles frente a la situación y de alguna manera también alertar y generar este digamos puntos de vista distintos frente a estas temáticas también es importante ¿no? porque bueno la sociedad se compone por todos nosotros también digamos es bueno poder este no sé me parece debatir sobre estos temas tenerlos como dentro de nuestras preocupaciones de eso también se trata ¿no? porque también estos son recursos económicos y personas en situación de riesgo que se repiten ¿no? que se y hay que volver a poner volver a poner recursos volver a poner recursos volver a tener situaciones de personas en esta situación con estos riesgos bueno no sé me parece ese es un poco el comentario que me que tenía ganas de compartir a partir de la de lo que leí acá de no sé si un argil quiere hacer algún comentario también en voz alta hola si estaba video apagado por el tema para no molestar ahí con las imágenes no esto es un tema larguísimo digo no vale la pena seguirlo aquí pero bueno está bien está muy bueno las cosas que se plantean pero bueno a veces da lástima ver cómo se malgasta ¿no? la energía y el dinero y cómo después quedan daños con una adecuada conducta más que planificación una consulta de todo se podrían haber evitado después que la ciudad se densifica y se eliminan esos espacios necesarios ¿no? para evitar los riesgos es muy difícil volver atrás acá en Salto tenemos muchos ejemplos y se siguen produciendo bueno un poco iba por eso pero nada lo dejamos aquí no pero muchas gracias por el comentario me parece bien interesante y está bien y son temas que tenemos que debatir que son justamente este tipo de temas que me parece que hay que ponerlos en el tapete y bueno y hablarlos y tomarlos como sociedad vuelvo a decir y como desde los diferentes puntos de vista de los diferentes actores y poderlos tener en cuenta ¿no? después acá hay un par de preguntas más que también me parecen bien interesantes por un lado la densidad ideal o deseada para un ambiente ciudadano relativamente sano bueno esa es una pregunta que en realidad yo creo que no tiene respuesta por lo menos desde mi punto de vista yo soy arquitecta de formación en realidad no lo habíamos mencionado antes es muy difícil contestar una pregunta de esa porque depende de muchas cuestiones ¿no? de la densidad porque digamos no es lo mismo pensar una ciudad del interior yo que sé Salto recién hablaba una de Salto o yo que sé cualquier otra ciudad del interior que es Montevideo de repente por eso depende mucho también del resto de las infraestructuras ¿no? de que haya saneamiento de que haya abastecimiento de agua de que haya los servicios que existan los servicios básicos hay una cantidad de cuestiones ¿no? que de repente si les digo yo que sé pensemos en Singapur donde la densidad de población es mucho mayor pero de repente bueno yo que sé con otros con otros sistemas digamos vinculado más a construcción en altura a torres otras densidades igual se logra poder tener un ambiente que bueno que puede ser aceptable digamos para esas condiciones de cantidad de población y de ciudad que se está considerando ¿no? entonces es una pregunta un poco que no tiene una única respuesta me parece me parece que hay que mirar una cantidad de situaciones de la ciudad que tiene que ver vuelvo a decir con la cantidad de espacios públicos que tiene con la cantidad de espacios verdes también está bueno pensar qué pasa si la búsqueda del vivir en la cabaña ¿no? se nos da por llevarla adelante todos claro y nos vamos todos consumiendo campo para vivir y consumiendo bosque y consumiendo no sé qué ¿no? y llenamos todo de imposible de sostener claro doleña y demás o sin ir más lejos el paradigma del American Way of Life digamos que no es tampoco tan eso como vos decís no tan bucólico y tan rural pero sí yo que sé los suburbios estos de las extensiones urbanas hacia el suburbio y el auto como el medio de transporte que nos que vincula y para ir a un supermercado tenemos que hacer varios kilómetros porque hay un shopping allá entonces digo tampoco me parece que esa por eso depende de una serie de factores que creo que no hay no hay una respuesta única creo que también es por eso depende de la situación de cada localidad de cada ciudad de los hasta los de los patrones culturales también de la población digamos que son súper importantes también en esto y por otro lado para no eludir ninguna respuesta la otra pregunta que me parece también bien interesante o el comentario de Cristina Jorge que dice que la Intendencia de Maldonado está avanzando en la ampliación de una rambla desde San Francisco a Punta Colorado ¿qué pasa con este tipo de infraestructuras? ¿se está evaluando su vulnerabilidad a la hora de planificar? Bueno yo quiero decir que esto fue muy debatido en realidad esta solución que tomó la Intendencia de Maldonado ya inclusive por parte de varios digamos comisiones de vecinos locales se opusieron a esta rambla el Ministerio el Ministerio también lo debatió bastante digamos por parte de gestión costera y bueno algunos ámbitos del Ministerio lo que es ahora el Ministerio de Ambiente la Dirección de Medio Ambiente pero bueno finalmente la Intendencia de Maldonado optó igual por esta solución que sin duda dejaba bastantes cuestiones digamos por el camino porque bueno ahí hay médanos y arena que está digamos invadiendo la rambla y bueno se viene arriba de las casas y bueno y para hacer esta rambla y además el ensanche está haciendo un ancho bastante considerable sin duda que está rompiendo Dolmeda a la mitad y sacando la arena y bueno en realidad lo que yo me pregunto ahí es cuánto tiempo cuánto cuán sostenible cuánto tiempo se va a poder sostener esta infraestructura que está siendo Maldonado ahí en ese lugar pero está también ahí de vuelta hay presiones de privados que en realidad quieren llegar de otra manera a Punta Colorada nuevos emprendimientos presiones económicas que bueno que tienen que ver con esto y que de alguna manera la gestión pública también se trata un poco de gestionar todas estas cosas comparto la preocupación de Cristina no sé si hay algún otro comentario no sé si Cristina quiere comentarnos algo también sos de Maldonado Cristina no no yo ya que bueno parece que el ambiente no está cotizando mucho por acá es eso por lo menos de saber si se está ya integrando ese análisis en lo de la calificación sobre todo teniendo en cuenta esto que comentaban que las intendencias cuentan con el apoyo también también contar con recursos técnicos y también una duda que me queda que hoy se habló de que se había evaluado o comenzado a hacer un diagnóstico y no me quedó claro el criterio de selección de las zonas para hacer el diagnóstico se habló de Rivera de otra ciudad de Colonia sí de las cuatro localidades en las cuales trabajamos en realidad lo que se seleccionó se trataron de seleccionar localidades que tuvieran de alguna manera presente en su territorio todas las amenazas estas de cambio climático que veíamos para poder justamente porque el ejercicio tenía que ver con integrar las amenazas de cambio climático presentes y futuras a la planificación del territorio entonces bueno ciudades que estuvieran de alguna manera distribuidas geográficamente en diferentes lugares del país pero que a su vez estuvieran presentes estas amenazas de cambio climático y además ciudades que estuvieran en un proceso de planificación de plan local porque justamente el ejercicio tenía que ver en cómo integrabas a la planificación las amenazas de cambio climático actuales y futuras entonces tenían que estar transcurriendo por un proceso de definición y de planificación de su plan local digamos entonces este fue un poco el criterio eso fue el año pasado y bueno y ahí se seleccionaron esas cuatro localidades Mirna no por favor gracias a vos quería comentarte que estamos medio sobre la hora porque bueno les habíamos dicho de 18 a 20 a las personas hay una consulta de Kitty que hace una consulta respecto al nivel del mar no sé si Kitty está anotada en la próxima conferencia la de la semana que viene donde se va a trabajar específicamente el tema de la adaptación costera y me parece que bueno si tienes la oportunidad de participar sería bárbaro porque bueno va a estar así como estuvo Mirna hoy que es la consultora de adaptación en ciudades va a estar Mónica dando la conferencia que es la consultora encargada del NAP Costas y bueno seguramente responda como con mucha más amplitud esta consulta no sé Kitty si tú participas la semana que viene dice que está anotada genial Carmen dice que en realidad su nombre es Carmen Carmen Valestier ahí va genial entonces mejor para no extendernos más hoy dejamos esa pregunta para la próxima clase que está bien lo que dice Elena inclusive la otra también la de Cristina Jorge respecto a la Rambla de San Francisco también capaz que está buena retomarla la próxima clase entonces bueno nada más agradecerles a todos los que participaron a los que se quedaron hasta esta hora esperamos verlos en las próximas actividades les vamos a estar mandando los materiales que estuvimos compartiendo en el día de hoy y nada espero que les haya sido de utilidad muchas gracias a todos por haber participado por el interés muchas gracias nos vemos la semana que viene nos vemos que tengan buena semana buena semana hasta luego gracias gracias y Gracias por ver el video.